Gracias por vuestro interés en esta charla, sé que es un tema que quizás se os queda un poco lejano o no sabéis exactamente qué pinta la tecnología con la agricultura, así que muchísimas gracias por tener interés y creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Voy a hacer una charla bastante interactiva, quiero que interactuéis bastante conmigo, os voy a forzar a ello, así que bueno, no hay escapatoria. El título se llama La tecnología como respuesta a la agricultura del futuro y lo que vamos a intentar comprender aquí y aprender es cómo la tecnología está impactando en este sector, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las posibilidades? Yo vengo de Bayer y os voy a contar un poco lo que estoy haciendo yo, porque creo que si os cuento prácticamente los resultados que estoy obteniendo usando la tecnología en este sector, os resultará más llamativo, ¿de acuerdo? Lo primero presentarme, porque vengo aquí yo y como si todo el mundo me conociese. Entonces, me llamo Pablo, ¿vale? Me podéis llamar así. Y estoy de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Valencia. He sido el cofundador de Apadrina en Olivo.org, no sé si a alguno de vosotros os suena, es una iniciativa que mezcla TIC y agricultura también. Y actualmente trabajo como responsable de Digital Farming, el área digital, dentro de Bayer, porque Bayer tiene una división de agricultura para Portugal y España. Soy el coordinador de estas dos zonas, ¿de acuerdo? Implementamos proyectos de ámbito digital e intentamos innovar en un sector que muchas veces no tiene demasiado recorrido o avance en este sector. Antes de empezar, me gustaría plantearos una especie de micro-debate, a ver, por situarnos en un evento trascendental para el ser humano, ¿de acuerdo? Y es esto que veis aquí. Vamos a ver, he dicho que va a ser participativo, así que decidme qué es esta foto, qué está pasando aquí. No sé, alguien, quien sea. Vale, Terrizaje a la Luna, ¿no? ¿Todos recordamos esto? ¿Sí? Bueno. Esto, bueno, recordamos, hemos leído acerca de ello. Esto ocurrió el 21 de julio de 1969 y fue cuando Buzz Aldrin saltó fuera del módulo lunar, del Apolo 11, y llegó a lo que se denominó como el mar de la tranquilidad. Mar de la tranquilidad porque no había nadie, ¿vale? Tranquilísimo. Armstrong y Aldrin estaban allí solos, pero su presencia en la superficie lunar fue la culminación de un proceso colectivo muy convulso, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en cifras. Yo soy muy pesado con las cifras. Voy a daros un montón de datos, pero quiero que los retengáis en la cabeza porque son interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os he puesto la misión Apolo 11 en cifras, ¿de acuerdo? Entonces, el programa Apolo fue la mayor movilización en tiempos de paz para los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Gastó unos 180.000 millones, lo que sería un 4% del presupuesto federal actualmente. Dio trabajo, como ponía ahí, unas 40.000 personas, involucró a 20.000 empresas, tanto públicas como privadas. Imaginaos la cantidad de dinero y la cantidad de personas pensando cómo llegar a la Luna, ¿de acuerdo? Luego, recordad que murieron personas, la tripulación del Apolo 1, murió en el intento. Pero antes de que la misión Apolo terminase, 24 hombres viajaron a la Luna. Por lo tanto, lo conseguimos. 12 caminaron sobre su superficie, de los cuales Aldrin, que tras la muerte de Armstrong, es ahora el más anciano, ¿no? Así que la pregunta que me gustaría hacer es, exactamente, ¿por qué fueron? O sea, ¿por qué? ¿Por qué invertir esta cantidad de dinero y esta cantidad de esfuerzo en ir a la Luna? A ver, trajeron 380 kilos de rocas viejas de la Luna, ¿de acuerdo? Y el sentimiento este profundo de que estamos de lo pequeños que somos y lo solos que estamos en el universo, que también es un valor importante a traer. Por lo tanto, ¿por qué fueron? Un poco la respuesta cínica sería que querían demostrar que eran mejores que el este, ¿no? Que los soviéticos. Pero las propias palabras de Kennedy en la Universidad de Rice en 1962 nos dan una perspectiva mucho más allá de por qué sucedió este hito. Vamos a escucharlo. Pero por qué, algunos dicen, la Luna, ¿por qué elegimos esto como nuestro objetivo? Y ellos pueden preguntar, ¿por qué climbed la montaña más alta? ¿Por qué, 35 años atrás, volví el Atlántico? ¿Por qué juega Rice en Texas? Nosotros elegimos ir a la Luna. Nosotros elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas. No porque son fáciles, sino porque son difíciles. Porque ese objetivo va a servir a organizar y a medir lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque ese desafío es el que estamos dispuestos a aceptar, el que estamos dispuestos a posturar, y el que intentamos ganar, y los otros también. Bueno, para los contemporáneos, el Apolo no era solo una victoria del oeste contra el este, era mucho más allá. Era una época en la que era necesario fascinarse con las capacidades de la tecnología. Fueron porque era algo grandioso poder hacerlo. El aterrizaje en la Luna, además, ocurrió en un contexto de un montón de eventos que gracias a la tecnología conseguimos y superamos. Aquí os pongo unos cuantos para que lo tengáis. En la primera mitad del siglo XX se produjo la línea de ensamblaje y el avión, la penicilina, la vacuna contra la tuberculosis. En la mitad del siglo se radicó la polio. La tecnología parecía tener lo que se llamó fuerza acelerativa. Es decir, parecía que la tecnología podía superar cualquier barrera. Durante la mayor parte de la historia, nadie podía ir más rápido que un barco de vela, pero en 1969 estamos hablando de que la tripulación del Apolo X voló a 40.000 km por hora. Un hito tecnológico. Sin embargo, esta es la parte bonita. Ahora entramos en la parte menos bonita. Desde 1970 ningún ser humano ha vuelto a la Luna, como sabéis. Nadie ha volado más rápido que la tripulación del Apolo. Y un poco el alegre optimismo de que la tecnología puede superar cualquier barrera se ha difuminado. Al ver que cosas como crear una energía totalmente limpia, curar el cáncer, alimentar a la población mundial, son retos que parece que no podemos superar. Se ha quedado ahí, estancado. Y realmente no es tanto eso, sino yo lo defino un poco como esto. Elegimos no solucionar los grandes problemas. Es así. Elegimos no solucionarnos. Nos centramos en usar la tecnología muchas veces para desarrollar nuevos servicios, nuevas necesidades. Al cliente final. Y nadie ha pensado nunca en los grandes problemas de la sociedad. Y tenemos uno muy grande. Luego lo descubriremos juntos. Pero quiero que tengáis esta frase en la cabeza. Sin duda, no solamente es cuestión de querer solucionar los grandes problemas, sino también que en ocasiones no podemos solucionarnos porque no tenemos la financiación que necesitamos. Si habéis estado en el opening, lo han dicho muy bien, la investigadora, no hay presupuesto para hacerlo. Estamos relegados dentro del presupuesto que se destina a I+.D. Dentro de la Unión Europea. Y esto es algo que limita. Esto también es una cosa importante a decir. Vale. Os he dicho que esto va a ser bastante dinámico y que quiero que participéis. Por lo tanto, quiero que saquéis todos vuestros móviles. ¿Vale? Todos vuestros móviles. Os sacáis. Y vais al navegador. ¿Vale? Vais a Internet o lo que tengáis. Y vais a poner una dirección. ¿Vale? Ahí lo veis. ¿Vale? Muy bien. Entonces, a esto habéis jugado seguro. Quiero que vayáis a la web que pone ahí. ¿Vale? Kahoot.it lo ponéis y ponéis el código que veis ahí. ¿Vale? Y cuando veáis vuestro nombre en pantalla es que estáis jugando. ¿Vale? Vamos a intentar ver cuánto conocéis acerca de agricultura. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no lo conocéis, se os van a quedar los datos. Y lo que se quede en los datos es lo importante. ¿No? Entonces, vale. Aquí ya va entrando gente. Muy bien. Vale. Aquí somos un montón. Muy bien. ¿Hay alguien que venga del sector de la agricultura, conozca, tenga un campo? Vale. Vale, vale. Quizás os da un poco de ventaja, pero ya lo veremos. Muy bien. Vale, bueno. Vamos a dejarlo en 100. Vale, bueno. O los que voy a... No, no me dejan. Bueno, vale. Vamos allá, ¿vale? Que es que si no perdemos mucho tiempo. Entonces, ¿sabéis cómo funciona el juego, no? Son una pregunta, cuatro respuestas. Cada respuesta un color. Vosotros seleccionáis el color de la respuesta que queráis. Tenéis 20 segundos. Quien sea más rápido, más puntos se lleva. Básicamente, ¿vale? Y luego debatimos un poco acerca de los resultados. ¿Vamos allá? Venga. Vamos allá. Agricultura y tecnología se llama esto. Entonces, ¿qué población se prevé para 2050? Entonces, aquí tenemos 2.000 millones, 5.000 millones, 7.000 millones o 10.000 millones de personas. A ver, ¿cuánto creéis que se prevé para 2050? Vale. ¿6 segundos? ¿5? Vale. Muy bien. Vale. Se prevén 10.000 millones de personas. ¿De acuerdo? Más o menos... Bien. Está bien una distribución, más o menos. Bien. Entonces, este es un dato que quiero que os quede muy presente. 2.050, entre 9.000 y 10.000 millones de personas que vamos a ser en este planeta. ¿Vale? Primer dato importante. Vamos al siguiente. Vale. El más rápido ha sido escéptico, que no sé quién es, pero... ¿Qué cantidad de comida deberemos producir para cubrir la demanda de 2050? Sabemos que vamos a ser 10.000 millones de personas. ¿Cuánto tenemos que incrementar la producción de comida para dar de comer a ese 35% más de población? ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos que incrementar nuestra producción en un 60% para cubrir la demanda? ¿De acuerdo? Ya tenemos los dos datos importantes y con los que vamos a trabajar para ver qué reto tenemos en 2050 como sociedad. ¿Cuál es el porcentaje de empleo agrario en España? ¿Cuánta gente se está dedicando al campo en España? ¿Vale? 4%. Esto está... Esto lo habéis hecho fatal. O sea... Esto... A ver... Vale. El empleo agrario se sitúa en un 4% según datos del INE. ¿Vale? 4% de la población está trabajando en el sector de la agricultura. Por eso tan poca gente está conectada con la agricultura. Tiene sentido. Miguel va en cabeza. Bueno. Desde los inicios del siglo XX, la agricultura, diríais que... ¿No ha experimentado cambios tecnológicos o sí ha experimentado algún tipo de cambio tecnológico? ¿Sigue igual? ¿Hemos mejorado en algo? ¿No? Sí ha experimentado. ¿Vale? Hay un 14 de escépticos, ¿no? O de personas... Sí ha experimentado. Y los vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver qué cambios exactamente. ¿A cuántas personas alimenta un agricultor en la actualidad? Es decir, un agricultor tiene un campo de cultivo. ¿A cuántas personas está alimentando de media un agricultor en España? Lo que cultiva, ¿a cuántas personas está alimentando? Bueno, aquí ha habido un poco de... Vale, se sitúan 155 personas, ¿vale? Un agricultor de media alimenta a 155 personas. Creo que se están quedando los datos, ¿no? Los tenéis localizados, ¿vale? ¿Cuál es la media de edad de los agricultores en el mundo? La media de edad. Bueno, la media de edad se sitúa en un alarmante 60 años. Vamos, es muy grave, es un dato muy grave. ¿Cuál es la superficie de tierra cultivada? Es decir, si cogemos la superficie terrestre, ¿qué porcentaje se destina al cultivo? Recordad que un tercio de la tierra es... Un tercio del área es tierra. Vale, eso es un dato. Vale. Se usó un 2,3%. Eso es, digamos, la tierra que estamos usando para alimentar a la gente. 2,3% de toda la superficie de la tierra, ¿vale? Del 2,3% ese que habéis visto, ¿cuánto se destina a la producción de alimentos? Porque algunos se destina al biogás, biodiesel, otros se dedican a ganadería, para alimentar al ganado. ¿Cuánto se destina a lo que nos comemos? De ese 2,3%. Un 18%. De todo lo que se usa en la tierra, un 18% es lo que nos comemos. El resto, ganado, biodiesel, nuevas formas de cultivo. Bueno, José Pedro va en cabeza. Luego le daremos un premio. ¿Qué porcentaje de agua dulce se destina a la agricultura en España? Es decir, el agua dulce que tenemos en España, ¿qué porcentaje se lleva a la agricultura? Esta ya es la última, ¿eh? Así que... Un 65% del agua dulce se va a la agricultura. ¿De acuerdo? Dato alarmante. Dato alarmante donde los haya, ¿de acuerdo? Todos los problemas de agua, creo que ya los han salido bastante en la tele. Muy bien. Por lo tanto, bien. Hemos visto los datos. Los tenéis en la cabeza. Que está muy bien. Hemos hecho esto. Este es un poco el desglose que hemos hecho antes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el área total de la tierra. El 29% es tierra aproximadamente. De eso el 71% es habitable. El 50% agricultura. Ganadería. Y luego cultivos. El 73%. Si lo multiplicáis nos da ese 2,3% que habéis visto, ¿vale? Esto es simplemente adicional. Por lo tanto... Un momentito. Que me voy a quitar esto aquí. Por lo tanto, uno de los retos principales que habéis visto se centra en que vamos a ser un 35% de personas más. 10.000 millones de personas en 2050. El cálculo estima que debemos incrementar la producción en un 60%. Y a este reto, sumarle el hecho de que esa edad media es global, ¿de acuerdo? No tenemos relevo generacional. Nadie se quiere ocupar de la agricultura. Por lo tanto, aquí el tema que os ha preocupado para debate es qué hacemos. Si tenemos que producir más, no tenemos más tierra disponible. No hay nadie que se quiera encargar de ella. Y no podemos ser más productivos de los que ya somos. Sí. Perdón, perdón. ¿Regular para desplazar los incentivos económicos hacia el principio de la calidad de producción para que puedan avanzar? Bueno, por ejemplo, sí. Eso es una idea muy buena. ¿Alguna otra? ¿Por qué estamos aquí? Sí. Dejar de comer carne. Bueno, también podría ser una alternativa. Sí. Aunque países subdesarrollados que están en vías de ser desarrollados cada vez quieren más carne. Sí, sí. Quiero decir que sería una solución si no fuese por el hecho de que las tendencias de consumo no acompañan el dato. Por ejemplo, si no fuese por el hecho de alimentos. Vamos a pensar un poco más desde el punto de vista de la tecnología. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos en el campo? Sería la pregunta. Quizás podemos hacer más, ¿no? Aquí la clave se centra, yo la llamo, en la eficiencia. ¿Vale? Ser eficientes. Es decir, dónde cultivamos, cómo cultivamos y qué cultivamos. Para que os hagáis una idea, la producción de los próximos 25 años debe venir exactamente de la misma superficie que tenemos ahora. La misma superficie que tenemos ahora. Es decir, que tenemos que hacer las cosas diferentes. En 1960 sabéis que ocurrió lo que se llamó Green Revolution, ¿no? La revolución verde en la que, mediante el uso de la tecnología, la ciencia y demás, pudimos incrementar espectacularmente la capacidad productiva. Como habéis visto, un agricultor hoy alimenta a 155 personas. En 1900 un agricultor alimentaba 7 personas. Para hacer un cambio de 7 a 155 se requiere ciencia y tecnología. No hay otra. Por lo tanto, si ya hemos implementado tecnología antes, ¿por qué no la podemos volver a seguir implementando para conseguir el reto del 2050? Un poco tenemos que pensar en cuál es el futuro de la eficiencia, ¿no? Entonces, os doy un dato que también es interesante. Si mejorásemos las técnicas productivas de aquellos campos que lo son menos, porque no implementa tecnología, podríamos incrementar en un 58% la producción global. Simplemente mejorando y haciendo las cosas mejor. Parece sencillo, pero necesitamos tecnología. Necesitamos capacitación, necesitamos formación. Que la gente sepa exactamente. Y vamos a hablar hoy de qué tipo de tecnología estamos implementando, ¿de acuerdo? Y aquí es donde entra el concepto de digital farming. Digital farming, ¿vale? Quizás si los escucha, yo lo he resumido ahí. Tecnología y agricultura se dan de la mano. Si os preguntan, ¿qué es digital farming? Ese es el concepto, ¿de acuerdo? Cómo implementamos ese tipo de tecnologías. Vamos a hablar de las oportunidades de digital farming, ¿vale? Porque quizás no las sabéis y podéis empezar a pensar que esto es un nicho de negocio de verdad y un nicho de mercado. Estamos hablando de que en 2021 estará moviendo el mercado de digital farming en torno a unos 15.000 millones de dólares en este mercado, ¿de acuerdo? Las compañías esperan que la aplicación de tecnología nueva suponga un 80% en la capacidad competitiva. Y sobre todo estamos hablando de sostenibilidad. Todo el concepto de digital farming y tecnología aplicada a la agricultura se suscribe a la sostenibilidad. ¿Cómo podemos ser? Teniendo lo mismo, ser más eficaces y al mismo tiempo respetar al medio ambiente. Es un poco lo que engloba todo el concepto de digital farming. Y dentro de digital farming hay una de las cosas que se conocen, es como agricultura de precisión. ¿Vale? Agricultura de precisión. Esto es un término que ya muchos agricultores lo empiezan a conocer. Y es la búsqueda de la eficiencia y la sostenibilidad. Las dos cosas a la vez, ¿de acuerdo? Dejemos de hacer las cosas como siempre. Vamos a verlo prácticamente. Aquí tenemos una finca de maíz, ¿de acuerdo? Que nosotros, a nuestros ojos, la vemos de una manera lineal. Lineal. Es decir, yo voy a hacer el laboreo y todo tipo de prácticas en mi campo de una manera lineal. En todos los sitios voy a hacer exactamente lo mismo. Porque no veo diferencias. Quizás sí sé que mi campo se comporta de manera distinta. A priori. Recojo más allí que aquí. Más o menos el agricultor conoce esa información. El tema es que si aplicamos tecnología podemos obtener este tipo de cosas. Una radiografía de nuestro campo. Estamos obteniendo el potencial que tiene nuestro campo en este momento. Y esta información solo es posible mediante la tecnología. Y sabiendo estas zonas podemos aplicar y actuar de manera distinta. Aquellas zonas que tienen un mayor potencial aplicaré más. Por ejemplo, abonado. Un abonado más intensivo de manera que conseguiré más allí donde tenga más potencial. Y las zonas que tengan menor potencial por limitación de suelo, por ejemplo, no aplicaré nada. Estoy haciendo una redistribución e incrementando mi productividad final. Un ejemplo de agricultura de segunda generación. Esto ya existe. Ya lo estoy haciendo la gente. Máquinas de aplicación variable que mediante información de este tipo es capaz de incrementar la productividad final. Y luego ya vamos a la tercera generación de la agricultura. Desde la cual el agricultor estará en su casa, en su centro de control y dirigirá su maquinaria que funciona automáticamente. Tendrá drones de aplicación. Tendrá todo tipo de información en tiempo real. Aquí es donde nos dirigimos. Y no está tan lejos. Me gustaría introduciros un tema que creo que es relevante. Y es esta información que habéis visto. Esta radiografía del campo. ¿Esto de dónde sale? Estás preguntando. Esto parece muy bonito. Son colorines. Pero esto de dónde sale. Entonces, voy a daros una pequeña introducción a la teledetección. Porque eso se llama teledetección. Y el misterio o el fundamento físico que hay detrás de eso. ¿De acuerdo? Para que no estén hablando aquí. Y como veo que tenéis perfiles técnicos, creo que es interesante ver de dónde sale esta información. ¿Vale? Como decíamos, la teledetección es una cosa muy importante que se aplica a la agricultura. Y es básicamente, la definición básica es medir cosas desde lejos. ¿De acuerdo? Medir cosas desde lejos. Y ya puede ser un satélite, una sonda. ¿Vale? Entonces, esto aquí hace referencia a nuestro querido espectro electromagnético. ¿De acuerdo? Muchos de vosotros habéis visto esta foto en vuestros libros de sociales o habéis visto la física y demás. Y básicamente lo que dice es que, bueno, tenemos ondas con energía que se mueven a la velocidad de la luz. Y nuestro ojo humano, ¿qué es capaz de ver? El espectro visible, ¿no? Los colores. Esa banda que veis ahí, pequeñita, visible, eso es lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Cuando vamos al campo, eso es lo que estamos viendo. Oye, ¿y qué pasa con el resto del espectro? Ahí no habrá información. ¿Qué está pasando allí? ¿Podemos obtener esa información? Tenemos tecnología para ello, ¿no? Podemos aplicarla. Por lo tanto, ¿cómo se comporta un árbol cuando le incide radiación electromagnética? Por ejemplo, el sol. Cuando el sol le da a un árbol. Pues básicamente lo que hace la radiación son tres cosas. La absorbe el árbol, la traspasa a uno cercano o la rebota en modo de reflexión. Vale, hasta aquí el concepto se entiende, ¿verdad? Eso es lo que ocurre a un ser vivo. ¿Aquí qué podemos medir? ¿Qué podemos medir? Aquí la reflexión. La reflexión es una cosa que podemos medir. Y además la podemos medir con un dron, la podemos medir con un satélite. Y además lo más interesante de esto es que si medimos, si nos guardamos una especie de imagen de esa reflexión en función de la longitud de onda, tendríamos lo que llamamos signatura espectral. Tenemos un cuadro que nos dice desde el espacio qué estoy midiendo. Y puedo saber mediante esa imagen si estoy viendo vegetación, si estoy viendo agua, si estoy viendo suelo, si estoy viendo una atmósfera. Pero aún rizando más el rizo podemos determinar cómo se comporta vegetación sana y vegetación enferma. Si veis las gráficas, las dos verdes, la curva de arriba es una vegetación sana y la abajo una vegetación enferma. Entonces lo que estoy diciendo es que desde el espacio estamos pudiendo saber si una vegetación está bien o está mal. Bastante sorprendente. Y además tenemos la suerte de contar con la Agencia Espacial Europea, la ESA, que muchos de vosotros quizás la conocéis, que ha puesto unos satélites muy chulos que se llaman los Sentinel-2, que nos dan una imagen de 10x10, una resolución muy buena, en una frecuencia de 7, incluso menos días, 7 días, que nos permite acceder a la información de manera pública y gratuita. Podéis ahora mismo registraros en la ESA y empezar a obtener toda esta información. Y podéis ver cómo evoluciona un cultivo y si está enfermo o no está enfermo. Este lanzamiento es el que se hizo para el Sentinel-2. Esto está enmarcado dentro del programa Copernicus, ¿vale? De la ESA. Y lo que tienen por dentro estos satélites son básicamente un sensor multiespectral, que nos permite acceder a todo el espectro electromagnético. Y esa información por bandas es la que luego nos suministra y que podemos usar. Esto es muy interesante este recurso. Por lo tanto, agricultura desde el espacio. Esto es quizás una cosa que no conocíais. Control de cultivos, identificación de potencial, predicción de enfermedades. Son algunas de las cosas que desde Bayer trabajamos usando este tipo de tecnología. Predecir cuándo un cultivo va a estar enfermo. Predecir la cosecha, ¿de acuerdo? Entonces, como a mí creo que me creo más cuando hago las cosas, cuando empecé con esa tecnología yo dije, bueno, yo esto no me lo creo. Porque yo soy muy escéptico con estas cosas. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una prueba. Entonces, me fui al campo, ¿vale? Aquí tienes una foto del día que me fui al campo. Aquí está el agricultor, ¿vale? De Sandias, en Bergkamp. Y le dije, bueno, vamos a hacer un piloto. Vamos a hacer una prueba. Yo voy a predecirte las zonas en las que vas a tener más cosecha. Te las voy a predecir antes de que coseches. Y luego tú vas a medir, mediante una cosechadora automática que van contando cuántos kilos van cosechando por metro. Vamos a comparar las dos. Algo bastante sencillo. Entonces, yo cogí y dije, bueno, voy a mi sistema de teledetección. Voy a elegir tres fotografías que tenía, creo que de tres meses distintos, de cuando la productividad era alta. Y me hice un mapa, ¿vale? Y este es el mapa que yo me saqué. Verde, allí donde va a cosechar más. Amarillo, allí donde va a cosechar intermedio. Y rojo, zonas que vas a tener un bajo potencial. Y yo le di ese mapa. Y le dije, vamos a ver cómo queda. Después, eso es lo que ocurrió. La cosechadora. Zonas verdes, zonas amarillas. Claro, ese mapa tiene mucha más resolución que el que yo le di. Pero pude anticipar exactamente las zonas simplemente viendo un satélite que iba a tener mayor potencial. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante desde el punto de vista práctico. Este tipo de información, como os contaba, puede venir dado también en drones. ¿Vale? Quizás lo habéis escuchado. Drones para la agricultura. Es un campo que está teniendo muchísima relevancia. Porque más allá de tomar fotos y que queden guays con un drone, se pueden hacer cosas de estas. Simplemente coger un drone y ponerle una cámara multiespectral. Ya tenemos la información que nos da la ESA de manera más frecuente y con una resolución mucho más alta. También, sobre todo, para el tema de aplicación. Si metemos a un drone y le ponemos capacidad para que aplique, por ejemplo, fertilizante, automáticamente lo aplicaría en las zonas donde es necesario. ¿De acuerdo? Ahí está, amigos. Entonces, aquí tenéis un mini vídeo explicativo de cómo se usa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, aquí veis un ejemplo de cómo, de una aplicación de los drones. Y por último ya, para hablar de otro, hemos visto teledetección, hemos visto drones y para continuar, sensorización, ¿de acuerdo? Esto que llaman ahora Internet of Things, ¿no? De intentar ponerle Internet a todo, recoger datos como locos, conectar tu tostadora, conectar tu nevera. Bueno, vale. Volvemos a lo de antes, ¿no? Elegimos no solucionar los grandes problemas a veces. Bueno, esta es una aplicación, ¿no? De cómo mediante sensores somos mucho más eficientes, ¿de acuerdo? Aquí he puesto obtención de datos en tiempo real, estimación de necesidades hídricas, eso es súper importante, monitorización de cultivo, predicción de enfermedades y plagas, ¿de acuerdo? Pero me quiero centrar sobre todo en la parte de estimación de necesidades hídricas. El dato que habéis puesto antes que ha salido es que el agua dulce, un 60-70% se destina a la agricultura. No porque se necesite realmente muchas veces, sino porque la manera de hacerlo es equivocada. Un agricultor de normal lo que piensa es, cuanto más riego, más recojo. Básicamente, suele ser la respuesta, cuando no es cierto. Un suelo tiene limitación. O sea, y la planta, por mucho que la riegues, no consigues más cosecha al final. Entonces, si somos capaces de estimar exactamente cuánta agua necesitas en ese día, harás un uso de los recursos mucho más eficiente. Y ahí es donde entra Internet of Things. Qué tipo de sensores nos ayudan a hacer ese tipo de toma de decisiones más inteligentes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí una frase así inspiradora, ¿no? La agricultura digital trata de que cada gota cuente, ¿vale? Es un poco el resumen. Y es un poco lo que os comentaba. Que la agricultura tiene mucho que ver con la sensorización y es quizás uno de los sectores donde más potencial tiene. Un poco porque los agricultores empiezan a poner cada vez más sensores especializados. Por ejemplo, de recogida de humedad, temperatura in situ. Y sobre todo porque pueden recibir información en tiempo real y tomar decisiones y ver cómo ha afectado al cultivo. Mientras que antes, si tú riegas o haces algún tipo de actividad en tu campo, no sabes lo que has hecho, si lo has hecho bien o has hecho mal hasta que no recoges. Aquí puedes estar haciendo actuaciones y ver cómo tus actuaciones están teniendo una implicación en tiempo real, ¿vale? Sobre todo también tiene que ver con empoderar a los agricultores con superficies pequeñas. Porque podéis estar pensando, bueno, esa tecnología está bien, pero solo es accesible a aquella gente que tenga grandes explotaciones. No es así. Y menos cada día con el auge del IoT, las soluciones hardware cada vez son más baratas. Los chips son más baratos, las redes de comunicación son más baratas. Esto está permitiendo que agricultores con minifundios, con pequeñas explotaciones, sean capaces cada vez más de poner sensores, hacer un seguimiento y tomar decisiones mucho más útiles. En países subdesarrollados lo que se está haciendo mucho es compran una estación meteorológica compartida, que la ponen en un lugar relevante. Y ellos reciben alertas SMS cuando va a pasar algún tipo de evento meteorológico que tengan que tener en cuenta. Es también IoT aplicado de otra manera. SMS es en este caso un poco más rudimentario. Pero es otra vía para lograr lo mismo. Entonces, más allá de... Aquí, como yo siempre os digo, os traigo la parte práctica, ¿no? De qué hemos hecho nosotros en este ámbito. Nosotros hemos desarrollado unos sensores, estos de aquí, que veis, que lo que hacen básicamente es que se ponen a 20 centímetros en un invernadero para cultivos de vegetales y va midiendo la temperatura. Y nos la va enviado mediante una red IoT que se llama Sigfox, que está muy guay. Os la recomiendo que le echéis un vistazo a esa tecnología. Y nos va llegando toda la información de los campos del agricultor. Entonces, nosotros tenemos un modelo matemático detrás que analiza el ciclo de nematodos. Los nematodos son una especie de plaga que aparece en cultivos hortícolas, principalmente en invernadero. Entonces, cuando el ciclo está cercano, le enviamos una notificación push al móvil del agricultor. Y le decimos, es hora de tratar, si no vas a perder el cultivo. Entonces, aquí hay una gran complejidad a la hora de desarrollar tecnología porque el usuario final es complicado. Ya habéis visto la edad media. La usabilidad requiere que sea muy estricta y que se ajuste a lo que realmente espera. Si no, no lo usan. Os podría contar un montón de historias de este tipo de problemas que tenemos con este tipo de cosas, pero os podéis hacer una idea. Entonces, esto es una aplicación de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo sensores IoT que el agricultor le dice, ahora es el momento de tratar. Hacemos un montón de cosas más en el área de digital farming. Como os he contado, teledetección, medición de modelos de enfermedades. Quizás no lo sabéis, pero hay un montón de modelados para enfermedades en cultivos. Es decir, analizando la meteorología o variables específicas, podemos predecir cuándo va a haber una plaga para actuar de manera anticipada. Trabajamos mucho en el desarrollo de ese tipo de modelos matemáticos. Por otra parte, sensorización, como ya os he podido enseñar. Y modificación genética de semillas, sobre todo para automatización, mejorar aquellas que sean más tolerantes a enfermedades. Entonces, es otra vía. Y un poco, la cosa más novedosa que hemos lanzado está bajo la marca Charvio, que es como la marca global de digital farming para Bayer. Y os voy a enseñar un poco para qué sirve en un vídeo demostrativo bastante breve. Enfiel stress es difícil de reconocer. Keeping tu eye on all the things that happen in your fields is not that easy. What if you had an assistant at your side who takes a closer look? Someone who's in the know regarding weeds, insects, diseases, leaf damage, and nitrogen, and who's well-connected with other farmers in your surroundings. With Charvio Scouting, you do. Charvio Scouting is based on image recognition technologies. It uses deep learning algorithms. That means it's intelligent and continuously improving. With Charvio Scouting, you detect and identify infield stress simply by taking a photo with your smartphone. Charvio Scouting automatically identifies weeds, a crucial step in controlling your weeds. It classifies and counts insect species in the yellow trap, saving you a lot of tedious time of manual analysis. It diagnoses diseases harming your crop. It quantifies leaf damage by insects. And it examines the nitrogen status. And soon, there is even more to come. For instance, we are working to automate the estimation of your potential wheat yield. All this can be done by just walking through your field and taking pictures. But that's not everything. Besides, there's a variety of really clever functionalities. Everything you spot during your walks is remembered and documented in your scouting trips. So you have a complete history available at your fingertips. Scouting Radar shows you what's going on in your surroundings. You're virtually connected with the entire user community. So you have an overview and can detect upcoming risks early on, such as diseases spreading north of your farm. Plus, with the notification feature, you also automatically get push messages and information about possible risks and threats in your area. Thanks to the pictures from you and all the other users worldwide, Charvio Scouting is learning and continuously improving. It's getting better and better the more it is used. So, in-field, stress detection and monitoring could hardly be easier, faster and more convenient. Charvio Scouting, the assistant in your pocket. Well, this is a little bit of the concept that we have seen this morning. It's to say, we use applications to train algorithms of artificial intelligence in the recognition of different things. For example, they can be bad herbs, as I said here, or they can be diseases. Many times, farmers have diseases foliares, in hoax, and they know exactly what they have to do and it's complicated. They're doing a photo, they're able to receive exactly what they're going on and what they have to do. So, this is also a tool or a implementation of the technology a bit more terminable, as you can see, as you can see, as you can see, as you can see, as you can see. This is the combination of all of us is the formula of everything else, so to feel free. Let's get it, we can see how we can remember the technology to solve our big problems. Let's think of how we can be more efficient, how we can be more sustainable. So that's a little bit the message that I'd like for today. Y así aprovecho para tener más tiempo para preguntas o cualquier cosa que os gustaría saber. Muchas gracias. En la realidad real, cuando estás preguntando a algún tipo de tecnología a un agricultor, existe una brecha muy grande entre las producciones adicionales y las nuevas tecnologías. El agricultor si no ve resultados realmente no se lo va a creer. Hay mucho más asesistismo que el segundo tecnológico. ¿Cómo harías para solventar esas brechas y darle resultados? Porque claro, un agricultor se ve, se coge más y se lo ha visto. Sí, 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 nosotros hacemos, ese es un reto fundamental en este aspecto, cómo esa tecnología le hacemos ver al agricultor que la tiene que usar, que es necesario que la use y cómo convencerle. Pues nosotros hemos hecho bastantes pruebas y lo que mejor funciona sin duda es que venga un agricultor que lo haya usado y les cuente lo que ha hecho él. Que yo se lo diga no le va a servir de nada. Entonces lo que hacemos muchas veces es, vamos a coger agricultores que estén ya metidos, que hacen un montón de pruebas desde maquinaria de aplicación variable, desde fotografías con drones, desde análisis para saber cómo tienen que regar más o menos. Y vienen ellos y dicen, mira, durante el año 2016 he hecho esto y estos son los resultados que he obtenido. Y ha sido sencillo. Eso es lo que mejor funciona sin duda. Los agricultores funcionan mucho por palabra. Yo he hecho esto y me ha funcionado. Y además es un sector en el que uno tiene una cosa novedosa y todo el mundo se junta alrededor para saber exactamente qué es. Entonces la vía de crear agricultores que tengan mucho más potencial a la hora del uso de estas tecnologías es clave para nosotros para demostrar a otros y que se unan. Sin duda ese es el camino. ¿Más preguntas? Sí. Yo me preguntaba cuál era la ventaja competitiva de tratar de aplicar esta solución a las técnicas tradicionales de cultivo frente, por ejemplo, a una nueva rama de hidroponía, que a lo mejor son las condiciones ideales, todo controladísimo, incluso puedes sacar cosechas continuamente independientemente de la estación. Sí, sí, vamos a ver, no son para nada caminos distintos. Todos se unen en lo mismo. Hidroponía es también uso de tecnología. Al fin y al cabo es que estamos haciendo las cosas diferentes en vez de hacer mi campo de cultivo en el que hago exactamente lo mismo como lo lleva haciendo mi padre, es vamos a hacer cosas distintas usando la tecnología igualmente. Y son cosas que se unen. Dentro de hidroponía hay un montón de iniciativa IoT. ¿Por qué? Porque necesitamos saber exactamente cómo están las plantas, qué vamos a hacer a continuación y es realmente interesante ese campo también. Y es una cosa que se tiene en cuenta. Quería preguntarte si tú crees que estos avances en tecnología van a aumentar la brecha que hay entre los países en desarrollo y desarrollados, porque todo el flujo de inversión va a estar en los países que consideramos del primer mundo. ¿Crees que va a haber inversión para repercutir esta tecnología en la agricultura de otros países? Pues es interesante la pregunta porque la agricultura digital, digital farming y todo este tipo de tecnologías, digamos que el país donde más está invirtiendo y más pionero está siendo es Brasil, que no digamos que es el primer mundo. Es un país en vías de desarrollo muchas veces. Y ellos están viendo el potencial, sobre todo por el tipo de cultivo, porque tienen cultivo extensivo. Y este tipo de tecnologías, por ejemplo, la teledetección se aplica muy bien allí. Por lo tanto, no creo, incluso creo que va a facilitar, como decíamos, está facilitando que mucha gente que tenía reticencias por el coste, empiece a acceder a este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Sentinel. Imágenes del Sentinel, totalmente gratuitas. Necesitas el software para usarlas, pero es completamente gratuito. IoT, cada vez más barato. Uso de las redes GSM, cada vez más barato. Entonces, sí que hay un acercamiento cada vez más entre diferentes países de economías distintas. Y las emergentes, sin duda, están beneficiándose muchísimo de esto. Y nosotros, digamos que Digital Farming Global está enfocado principalmente a Brasil, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Por lo tanto, para que veas que cada vez se homogeniza más el acceso a ese tipo de tecnologías. Yo quería preguntar sobre las placas de desarrollo más utilizadas en ámbitos industriales, porque en ambientes así universitarios solemos desarrollar con Arduino, Raspberry Pi y esas cosas, pero no sé si quería saber si eso después tiene aplicación en ámbitos como los que tú trabajas o se utilizan ya cosas más profesionales. Vamos a ver, más que la placa de desarrollo, el punto está en los sensores que uses. ¿Qué precisión tienen esos sensores? Así es sencillo, quiero decir, a nivel industrial no te vas a poner a fabricar arduinos a una escala global. Está claro que no, más que nada por coste y por la capacidad de integración que tienen, que es bastante baja. Son placas de desarrollo. Por lo tanto, para empezar y hacer pruebas, por ejemplo, quiero hacer un sensor de humectancia en hoja. Que me diga la hoja, porque es una variable muy importante para determinar enfermedades. Pues voy a hacerme una plaquita Arduino en la que voy a implementar un sensor muy preciso, voy a hacer mis pruebas, me hago mi prototipo, pero luego a la hora de escalar necesitarás buscar una solución más customizada, integrada. Pero vamos a ver que no es malo para nada usar placas de desarrollo como Arduino. Es un buen paso y el punto está en qué sensores uses. Ahí está la clave. ¿Cómo se hace que no se puede fabricar su futuro que son integrados de sistemas? Ah, bueno. Sí, bueno, vamos a ver. No había pensado nunca, más que nada porque la tarea de la agricultura se lleva bastante tiempo como para que ellos se monten un sensor. Sin duda, aquella gente que quiera hacerlo, la información, por ejemplo, meteorológica es bastante estándar. La solemos integrar, por ejemplo, nosotros integramos todas las bases meteorológicas de España con sus APIs distintas y las vamos dando como información adicional. O sea que si un sensor está transmitiendo información de temperatura horaria se puede incorporar sin ningún tipo de problema. Pero vamos, sí. El problema aquí es la precisión. Es decir, no sé si el sensor del agricultor tendrá la precisión de una estación meteorológica profesional. Ahí sería la diferencia. Hola, Pablo. ¿Sí? Ah, vale. Enhorabuena por la charla. Gracias. Me ha gustado, sí. Y lo único, voy a ser un poco hater aquí, bueno, no quiero ser hater tampoco. Sí, sí, hay que ser hater. No, que luego doy la charla yo. Bueno, que el título está guay, pero no creo que la tecnología sea la única respuesta a la agricultura del futuro. Creo que también pasa por un cambio cultural y de mentalidad. Pero bueno, igual se sale un poco de la charla. Pero sí que es cierto que la tecnología es necesaria. Pero debe ser una tecnología sobre todo abierta, que cualquiera pueda utilizarla. Y que de alguna manera, yo creo que en el futuro lo que necesitamos es que todos de alguna manera lleguemos a producir, esto en la ciudad es un poco más complicado, lleguemos a producir parte de los alimentos que comemos, lo que se llama soberanía alimentaria o está englobado en eso. Sí. Y simplemente es eso, que la tecnología es necesaria, pero no es la única respuesta para la agricultura del futuro, según mi opinión. Seguro. No, no, sí, el ámbito del evento de la tecnología y cómo responde a la agricultura del futuro, pero sin duda hay un montón de cambios sociales y mentalidad que tienen que ocurrir. Estoy de acuerdo con todos los comentarios, lo que has dicho tú de los minifundios, muy importante. Muy importante, sí. Sobre todo en España. Nuevos agricultores, más jóvenes, no tienen por qué ser grandes cultivos. De hecho, el futuro es pequeños cultivos y más deslocalizados. Sí, sí. De hecho, uno de los problemas que hemos visto y que hemos detectado aquí todos es la edad media, que es muy alta. La tecnología y las nuevas tecnologías están cada vez acercando más gente joven que dice, ostras, a mí esto de la agricultura me interesa porque puedo empezar a usar drones para llevar mi propio cultivo. No tengo que ir ahí con la azada al campo y eso es la agricultura. Entonces, es importante la tecnología por el punto de que estamos trayendo a gente joven. Y eso es una cosa muy positiva. La charla a mí también me ha costado mucho. Me alegro. Mi pregunta es, ¿cuántas empresas o cuántas iniciativas hay similares a lo que está haciendo Bayern, tanto en España como en el resto del mundo? Ya has dicho que Brasil, Estados Unidos, Canadá, pero hay muchas startups invirtiendo en esto. ¿Cómo lo ves tú? Mira, el tema de las startups es una locura. Es decir, el agrotec, que le llaman, la agrotecnología, está explotando ahora mismo. Es decir, si vais a cualquier congreso de startups, siempre hay una que hace algo con la agricultura. Yo me he paseado por muchos, la Agrinovation Summit de Portugal, he estado en bastantes eventos y es una locura la gente cómo se está movilizando con este tipo de herramientas. Ya hemos repasado el impacto económico que va a tener en 2021 este tipo de negocio. Es una cosa que realmente os insisto a que leáis las oportunidades de negocio que hay aquí, veáis que es un mundo que está explotando una barbaridad, sobre todo mediante startups. Hay una startup muy interesante. Por ejemplo, esta viene de Ucrania, que es del mundo entero, que implementa todo este tema de teledetección, que es una pasada, se llama Acropio. Tenemos en España a Grisat, que es uno de nuestros colaboradores. Mira, en Castilla-La Mancha hay mucho potencial de teledetección, sobre todo por la universidad, que está metiendo un montón de investigación en este sentido. Y ya os digo, está el proyecto Fátima a nivel europeo. Como sabéis, todo esto de los Sentinels es un proyecto europeo. Es decir, que estamos trabajando a nivel europeo, universidad, privada y startups para este objetivo. Que quizás no sabíais y que se está produciendo ya. Y que os invito muchísimo a que leáis y veáis la cantidad de negocios y de empresas que están surgiendo a raíz de todo esto. Una locura. Sí. Pues eso, que respecto al tema sostenible tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos comemos y que tener en cuenta que lo que nos comemos no sale de supermercado. Viene de algún sitio y ha llevado algún proceso hasta que llega por ahí. Por otro lado, por lo menos en Castilla y León se observa mucho el despoblamiento del mundo global, del mundo rural, perdón. Y efectivamente, yo soy de pueblo y se puede ver que, por ejemplo, mis abuelos eran agricultores, mis padres ya no. Muchos amigos de sus padres eran agricultores, tenían un minifundio, ellos ya no. Entonces, aparte de que la parte de la agricultura se va concentrando en 4 o 5, que son los que se siguen dedicando a ello, que sencillamente por escala se pueden mantenerlo, tenemos que ser conscientes de eso. O sea, que la comida no viene del aire. Y por otro lado, ya sí que te quería preguntar si en general hay muchas startups, cada uno está haciendo su tecnología, pero ¿hay algún tipo de comunidad que esté, digamos, integrando esto de manera de código abierto o código libre? Que yo sepa y he investigado acerca al respecto, no. Podemos hablar, por ejemplo, de tecnologías desde el punto de vista IoT, que es lo que yo creo que tiene más parte open source. Hablamos de Narrowband, no sé si eso suena. Narrowband es una alternativa libre a lo que comentaba de Sigfox. Un montón de sensores IoT, sobre todo destinados a la agricultura, cada vez implementan más este protocolo. Vas a morir, al fin y al cabo, a los que tienen las antenas, que son las operadoras. Pero al fin y al cabo es un protocolo libre. Es lo máximo que yo he visto en este sentido. Como os digo, es un sector en el que hay competencia, porque todo el mundo quiere tener la solución mejor. Entonces, el tema de open source y demás está complicado. Pero yo os animo muchísimo a que si tenéis iniciativa, habráis un proyecto open source que dinamice este sector y que integre todo tipo de datos, este satélite, y creo que sea un proyecto muy chulo y muy interesante para llevar adelante, la verdad. Porque ahora mismo, que yo tenga conciencia, no lo hay. Yo quería preguntar si el digital farming está, bueno, supongo que estará más enfocado a grandes explotaciones que a pequeñas explotaciones, ya que para cubrir los costes iniciales necesitarás más producción para cubrirlos. Entonces, en el caso de una finca de 20 hectáreas de producción agrícola para alimentar al ganado, ¿cuántos años tendría que invertir para que esto me saliese rentable? Si esto está pensado para que pequeños agricultores puedan hacer una pequeña inversión y que vayan empezando o directamente hay que hacer una inversión muy grande desde un principio y hacerlo a 10 años. Como te digo, no te puedo dar cifras porque depende mucho del cultivo, lo que se plantea allí depende mucho. No es lo mismo plantar maíz. Pues digamos cebada y esparceta. Bueno, eso es más o menos sencillo porque puedes usar teletección que tiene un coste menor a la hora de adquisición de imágenes y toma de decisiones. Por ejemplo, implementación de IoT, lo que te quieras gastar, qué sensores más precisos o menos precisos, qué tipo de comunicación. Es que hay que estar muy concreto en qué se quiere conseguir, porque digital farming, como habéis visto, tiene muchas patas, qué quiero conseguir, qué cultivo tengo y qué quiero mejorar. Y en base a eso elijo el camino y lo que me va a costar. Pero no te puedo dar una… ¿Pero tú crees que dentro de la industria está suficientemente desarrollada para que un pequeño agricultor haga una pequeña inversión para empezar en esto? Pues mira, muy interesante esa pregunta, porque todo el mundo pensamos, vale, un agricultor ni de coña tiene tecnología para hacer todo esto. Y resulta que más que que no tengan la tecnología es que no saben que la tienen y no saben usarla. A mí me pasa, porque estamos haciendo un montón de aplicación variable, es decir, sacamos los mapas estos de colores que habéis visto con diferencias y le digo, ahora en estas zonas tienes que aplicar de manera distinta. Entonces el tío no se va a ir manualmente a aplicar de manera distinta. Y resulta que tiene una máquina que se compró hace dos años, una máquina de John Deere, una máquina en el mercado. Y resulta que no sabía que tenía aplicación variable, porque recordemos que el GPS primero se introdujo en la maquinaria agrícola. Es decir, todas las innovaciones de este tipo de posicionamiento y guiado empiezan en la agricultura y luego pasan a nuestras manos. Y simplemente metiendo en un USB el mapa y pinchándolo en la máquina, la máquina era capaz con el GPS de aplicar de forma variable. Entonces, más que que no haya la maquinaria o los medios, los hay. El problema es que no saben cómo usarlos y no se sabe qué beneficio van a tener. Entonces, esto es un ejemplo de, joder, si se acercamos a la tecnología de alguna manera, van a conocerla y van a empezar a usarla. No es tan difícil. Todas las máquinas de aplicación que se compran hoy en día en el mercado llevan aplicación variable. No puedes quitarla. Es como si en el coche que te compras siempre lleva un GPS. Es que no hay otra. Entonces, eso es un ejemplo de cómo tenemos que enfocarnos a concienciar y que los medios están. ¿Una pregunta? Sí. ¿Una más? Se ha convertido esto en la sexta noche o algo. Bueno, quería comentarle al que he hecho la pregunta de proyectos open source en agricultura. Me viene a la cabeza el proyecto FarmBot, que es una máquina CNC. Sí que es verdad que ahora mismo, tal y como está diseñada, quizás es para cultivos muy pequeños, pero bueno, es una CNC que te automatiza todo el proceso de cultivo, riego y demás. Parece bastante interesante. Y si buscas en Google open source agricultura, alguna cosita ahí. No hay muchas, pero alguna cosita ahí. Y sí que es verdad que también en el movimiento maker, este de un poco hardware libre, software libre, se está empezando a fusionar con la agricultura. Y te quería comentar, me parece un poco paternalista los comentarios que has hecho, de que los agricultores no saben o no tienen la tecnología, porque no es verdad. Hay de todo. Igual PP de 60 años, pues igual ese hombre no. Pero sí es verdad que hay como una nueva ola en el tema de la agricultura de gente que sí que sabe la tecnología que hay, sí que sabe usarla y se están haciendo sus propias cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos empieza a haber mucha gente que está hackeando los tractores de John Deere, porque resulta que John Deere, sus nuevos tractores autónomos, pues vienen con su firmware, solo ellos los pueden controlar. Entonces, hay mucha gente que está empezando a hackearlos para poder usarlos como ellos quieren. Y me imagino que será un poco similar a todo esto que nos has enseñado, porque al final tú nos has estado vendiendo unos productos de Bayer, que sí que está muy bien, pero por ejemplo, todo este tema del IoT, yo supongo que todos esos datos que generan estas redes IoT los tiene Bayer, no son propiedad exclusiva del agricultor. Entonces, claro, eso para Bayer está muy bien, una empresa que te vende fertilizantes, que te vende pesticidas, semillas, toda esa información está genial. Entonces, por una parte, pues sí, está muy bien todo este tema tecnológico, pero corrimos el riesgo de que nos pase como nos está pasando con muchos otros ámbitos de la vida y que al final, como está pasando con los tractores de John Deere, como imagino que pasa con la tecnología de Bayer, que sea un solo ente el que tenga todo el control de eso. Entonces, al final el agricultor, pues sí, en cierta forma, se ve beneficiado de todo esto, pero realmente el gran beneficiado es la empresa que está detrás. Igual que cuando has dicho que sí, que esto en el tercer mundo se está empezando a implantar y pones como ejemplo Brasil. Perdona, pero Brasil no es tercer mundo, es un país, es una economía emergente. Tú te vas al Congo y esto en el Congo no te lo van a comprar. Cuando precisamente son países como la India, o el otro continente afectando los que más necesidades tienen de una agricultura más eficiente y más productiva. Sí, sí, de hecho un proyecto, hablando de la India concretamente, tenemos un proyecto muy interesante allí de Small Holders, que se llaman, son aquellos agricultores que tienen parcelas muy pequeñas, implementamos soluciones digitales, sobre todo basadas en datos meteorológicos, para dar consejos de cuándo hay que aplicar o cuándo hay que tratar. Por lo tanto, sí, la visión paternalista la ha dicho, sobre todo, me disculpas, no quería dar esa visión más que nada. A mí es la sensación que me ha dado totalmente. No, no quería dar esa... Como igual que decir que los agricultores lo están haciendo mal y nosotros les estamos enseñando a hacerlo bien. Dudo mucho que a un tío que tiene los huevos pelados de estar en el campo durante 50 años vaya a enseñarle nada. No, no es enseñar, simplemente, como he comentado al principio, el agricultor muchas veces tiene la intuición. Intuición y conocimiento son cosas distintas. Entonces, tú puedes tener la intuición de que tu campo se comporta de manera distinta, pero no puedes saberlo hasta que no lees los datos de los sensores. Esto es un poco la diferencia. Estoy totalmente de acuerdo, pero la actitud no me parece la más apropiada. O sea, no puedes ir pensando que le vas a enseñar, es verdad. Ellos lo que saben es por experiencia, es por intuición. Sí, experiencia, experiencia, claro. Pero yo creo que hay que ir con otra actitud. No con, te voy a implementar esta tecnología y tu campo va a ser la hostia porque yo te lo digo. No, yo te lo digo, no. Muchas veces, como hablábamos... Simplemente quería comentarte eso. Sí, sí, gracias. Muchas veces nosotros no somos los propios que vamos a hacer este tipo de cosas. Como comentaba, son propios agricultores que han usado la tecnología y son capaces de comentar el resultado de la aplicación de la tecnología, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Cuándo me digáis? Sí, pues ya está, se ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.